Muy buenas tardes a todas y a todos, gracias por compartir y por estar en este espacio. Para esta actividad de Guerreros de Corazón, nos acompañan dos jugadores del primer equipo del Club Santos Laguna. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Gobea, del Club Santos. Hola, mucho gusto. Yo soy Adrián Lozano, jugador del Club Santos. Entonces, les pido por favor que tengan todos sus micrófonos cerrados para que solo escuchemos a Salvador, que es quien nos va a guiar en las actividades. Maestro Salvador, el micrófono es tuyo. Soy el maestro Jesús Salvador Iturralde Betancourt, licenciado en educación especial en el área de atención visual. Yo les voy a presentar esta actividad que es la iniciación al sistema Braille. El sistema Braille es un método de comunicación, es un método alternativo, por el cual las personas ciegas podemos transmitir información mediante texto, escrito y lectura. Esta carterita de huevos es un simulador de los seis cajetines que compone el sistema Braille. Ahí se escriben seis puntos, por lo cual se le llama el signo generador. El signo generador se compone de puntos 1, 2 y 3 al lado derecho, 4, 5 y 6 del lado izquierdo. Aquí tengo yo seis bolitas, que son las que representan el signo generador del sistema Braille. Vamos a comenzar con la letra A del alfabeto. La letra A es el punto número 1, arriba al lado derecho, aquí como lo voy a hacer yo. A ver, ¿cuál es tu letra favorita, Ismael? La I. La I. Salvador, diles nada más en qué número deben de estar los... ¿Cuáles números tienen que estar ocupados? Dos y cuatro. Dos. Eso es. Cuatro. Dos y cuatro. Y cuatro. Perfecto. Exacto, esa es la I. Cuéntanos, Ismael, si es la primera vez que escribes en Braille, y también, o sea, cómo te fue, o sea, aprendiendo ahorita rápido, muy rápidamente algunas letras. Nos deja una gran enseñanza, un aprendizaje. Creo que de primero sí se me hizo un poco difícil entenderlo, pero ya que lo entendí, pues ya se me fue, lo fui agarrando poco a poco. A mí me pareció algo muy interesante trabajar con esto. Es la primera vez que lo hacía y como dice Ismael, al principio un poco difícil entender los números y poder mostrar cómo formar las letras, pues para que allá del otro lado nos pudieran entender. Entonces, gracias, Ismael, gracias, Adrián, por acompañarnos para este espacio. Les deseamos mucho éxito en los siguientes partidos. Saludos ahí a todos. Saben que cuentan con nuestro apoyo. Que vaya muy bien, ¿no? Seguir entrenando, seguirnos cuidando. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente.